Paco Stanley fue uno de los conductores más famosos de la pantalla chica mexicana, pero su vida fue apagada de forma brutal el 7 de junio de 1999, cuando fue asesinado afuera de un restaurante en la Ciudad de México. Desde esa fecha, el país entero comenzó a buscar culpables de este asesinato y entre los señalados se encontraron su compañero y amigo Mario Bezares y Paola Durante. Durante dos años, Paola Durante fue una de las mujeres más atacadas de México al ser acusada de haber participado en el asesinato del conductor, sin embargo, por falta de pruebas, la modelo obtuvo su libertad a mediados de 2001. A casi 20 años de esta tragedia, Paola Durante ha mencionado en diversas ocasiones que ese momento marcó su vida para siempre y, de paso, truncó gran parte de su carrera en la televisión. A finales del año pasado, la modelo fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante en su programa El Minuto que cambió mi destino, en donde aseguró que esos fueron los dos peores años de su vida, pues varias reclusas intentaron asesinarla, mientras que otras la apoyaron y creyeron en su inocencia. Por otro lado, Paola Durante dijo que el próximo 7 de junio, fecha en la que se cumplen 20 años de la muerte de Paco Stanley, publicará un libro en el que detallará todas sus vivencias en prisión y la vida después de ser atacada vorazmente por los medios de comunicación. En mi libro no voy a poner nombres, sin embargo, seguramente las personalidades se identificarán con la publicación. Actualmente Paola Durante se desempeña como modelo, cantante y actriz y, a pesar de los años, ella aseveró que sigue visitando al psicólogo por todo lo que esto provocó en su vida. Con información de Imagen Televisión, Excelsior, TV Azteca y LNN Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments